Hola Roti Hola lindo A ver su rabito Un abuelillo, ¿verdad? Ven cariño, ven Oh mi niño, que lindo es Hola cariño Hola cariño Ven al solecito, ven chiqui No quiero comer ni cuando es gente No? 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 Ven chiqui, ven Hola precioso Ay que lindo es Hola bonito Hola grandullon Hola cariño Hola cariñito Hola precioso Es como el Dalton pero un poco mas pequeño A ver su casita Esta es tu casita Esta es tu cama Es tu cama precioso Ay coco Un mas bonito que nadie Ay si, si, si Muño amor Muño amor